Marcos le canta al final, el edad de paz Al sur del Huila de mi país Colombia Entre montañas está el pueblo ancestral Su historia guarda, pujanza e hidalguía Es don que muestra el pueblo del vital Somos la raza, herencia de valientes Nos enseñaron el amor por la vida El vitaleño, sincero y buena gente Que siempre acoge ir a la bienvenida Llegó noviembre, el mes de aniversario Sus hijos festejamos fecha de fundación Con mucho orgullo, mi gozo y vitaleño Por eso lo venero y llevo en mi corazón Pinta te quiero, lo digo con fervor Tierra del sueño que Dios nos regaló Pinta te quiero, lo digo con fervor Tierra del sueño que Dios nos regaló Como añoramos las puentes y quebradas Como las minas, corales y yaguiga Desaparecen tan solo son recuerdos Sus aguas fueron de todos la alegría Mis vitaleños, hagamos un buen trato Mancomunados, valga la reflexión El compromiso, querramos nuestro pueblo Seamos ejemplo de la paz y la unión Llevo noviembre, el mes de aniversario Sus hijos festejamos fecha de fundación Con mucho orgullo, mi gozo y vitaleño Por eso lo venero y llevo en mi corazón Pinta te quiero, lo digo con fervor Tierra del sueño, que Dios nos regaló Y acelerar Tierra del sueño, que Dios nos regaló Y acelerar